que tenemos en el sistema de inteligencia, en el sistema de prevención, en el sistema de policía a nivel nacional, estadal, municipal, una jornada de trabajo. Lo veamos así. Yo propongo una jornada que arranque hoy y en un mes, tenga resultados concretos en la práctica y tenga resultados concretos en la formulación de una política nacional de todos los venezolanos para garantizar la seguridad, la paz, la paz y la seguridad, la convivencia. Yo propongo esa meta a todos y todas. El nuevo modelo implica también algo que acaba de expresar nuestro vicepresidente y así yo se lo propongo, queridos compatriotas presentes aquí que nos escuchan. Aquellos alcaldes y alcaldesas que nos fueron invitados, bueno, se van a incorporar desde ya, pues nadie se siente excluido. Solamente que hemos invitado a los 79 municipios que por estadística tienen problemas serios en los marcadores de criminalidad, de violencia. no quiere decir que el resto de los municipios no lo tengan, pero aquí está concentrado el 80% de los crímenes y delitos que se cometen en el país, en estos 79 municipios. En el esfuerzo por focalizar de la mejor manera y por hacer eficaz el esfuerzo que estamos arrancando. Dice el vicepresidente, yo hago un llamado, pues, o nosotros hacemos un llamado. Este tema ha tratado de utilizarse para la manipulación política de manera recurrente. No es el único país donde se hace eso. Tampoco nos creamos que eso se inventó en Venezuela, pero aquí se ha hecho de una manera que forma parte del fracaso de ese tipo de política. Todavía, una minoría, pero todavía uno ve una minoría muy pequeña no se da cuenta que esto es un problema de carácter nacional que es un problema grave que se incrustó en los huesos del cuerpo nacional desde hace 40, 50 años y ha tenido picos graves para la sociedad el primer pico más grave fue el 27 y 28 de febrero del año 89 lo que estamos aquí casi todos los vivimos no hay aquí alcaldes, gobernadores o jefes militares y de gobierno tan jóvenes como por no recordar cómo vivimos nosotros en la acumulación de eventos y cómo la sociedad entro en un caos de miseria, pobreza de falta de autoridad de anarquía que nos llevó a la explosión social espontánea que se inició allá en Guarenas ahí está el alcalde de Guarenas Guatire Rodolfo Itaí allí y bueno y después se expandió por toda Venezuela y todos los índices que manejan los estudiosos y expertos en la materia dicen cómo en los 80 fue un proceso bueno y nosotros sí recordamos nuestras vidas donde nosotros nacimos y vivimos yo recuerdo aquí en Caracas donde nací y viví allí en la parroquia antes Santa Rosalía hoy San Pedro ahí en Valle Abajo yo recuerdo cómo era la vida en los 70 en los 80 y cómo nos cambió abruptamente y luego de haberme vinculado a los movimientos populares en el Valle en Guarataro ahí donde vivía Erika en los años 80 sé cómo hubo una explosión allí en las manos sin que nadie reaccionara frente a nosotros y en qué terminó el 27 y 28 de febrero ustedes recuerdan pues un enfrentamiento entre hermanos hermanos de la fuerza armada y los hombres y mujeres de pueblos que eran hermanos también ha habido picos en un proceso de descomposición social y nosotros tenemos que ir sacando las lecciones correctas de ese proceso histórico yo hago un llamado porque primero lo considero justo y además lo considero indispensable para abordar una nueva etapa hago un llamado a no manipular más con este tema por parte de la derecha que por sus medios de comunicación hacen lo que hicieron hoy es una falta de respeto a todo el país a las víctimas regodearse en el dolor creyendo que del dolor bueno genera y para